Seguimos hablando de espectáculos y si todavía no sabes qué vas a hacer el fin de semana o qué vas a hacer más adelante, te contamos algunas alternativas culturales para poder disfrutar en Santa Fe. El grupo Orcas, la leyenda del heavy metal argentino, regresa a Tribus Club de Arte. La banda se presentará en nuestra ciudad el viernes 15 de marzo a las 21 horas. Luego de un 20-23 cargado de participaciones en grandes festivales, Orcas regresa a Santa Fe. Mientras ultima los detalles para el lanzamiento de su decimotercer disco de estudio que verá la luz este año, el grupo regresa en un show en el que repasarán todos los éxitos de sus más de 30 años de trayectoria. Si unos días que no me llamás, cierto que dijiste dame un tiempo, pasa una cascada... El cuelgue vuelve a Santa Fe. La banda liderada por Julián Cartún regresa a Tribus Club de Arte en una noche imperdible, el viernes 5 de abril desde las 21 horas. El grupo acaba de presentar su nuevo single junto a Zoe Gotuso. Se trata de Cartas para No Llorar e integra el disco Hola Precioso que la banda presentará en la ciudad. Esta canción explora el encuentro del desencuentro y el aceptar nuevos caminos. La letra habla sobre la transformación de los vínculos, de cómo algo que pudo haber sido una historia de amor se convirtió en una linda amistad. Una carta para no llorar es un tempo de Bossa Nova. Solo quiero mis momentos, los ojos soy yo, todo se inundó y la paciencia se me terminó. Vi caer, vimos demoler el puente, lo vimos los dos. ¡Gracias!